Tenemos un ejemplo de una aplicación que está utilizando el computador Edison que está basado en el procesador Intel Quark que básicamente lo que hace es que integra dentro de esta pequeña tortuga un sensor que se conecta al bebé y que va a tener la capacidad de estar monitoreando los signos vitales, temperatura, otro tipo de... o todo, digamos, lo que son los signos vitales del bebé y va a poder avisarle a los papás si tiene algún problema. Por ejemplo, en este mod, que podría estar en la mesa de noche de la mamá, aquí está diciéndole que está todo bien con el bebé, está en los signos vitales en verde, está todo perfecto, pero si llegara a haber algún problema, cambiaría automáticamente todo lo que está señalizando el mod para ponerse en rojo y avisar que hay un problema con el bebé. Entonces, esto es solamente una de las potenciales aplicaciones que van a ver a través de los computadores, en este caso con la tecnología de Edison y Intel basados en el procesador Quark, que van a permitir toda una gran cantidad de desarrollos impresionantes en lo que son dispositivos, tecnologías wearables o vestibles, que llaman. ¿Qué tiene este procesador, Santiago? ¿De qué tamaño es? ¿Qué incluye? Bueno, el procesador que está allá adentro, el procesador que está allá adentro tiene una... es un computador realmente, tiene un procesador Quark, pero además, tiene tecnología, conectividad Bluetooth, tiene conectividad Wi-Fi, tiene además corre sistema operativo Linux, tiene toda la conexión, es un computador completo del tamaño de una tarjeta SD, de una tarjeta de memoria, entonces es realmente muy pequeño. Aquí para ponerlo en proporción. Es bastante pequeño. Es un computador completo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Aquí está listo. Chao. Aquí está listo. Cada uno de los números. Quase ya. Luz. Quase y la unión. Quase…